¿Cómo podrían vivir ustedes sin mí? ¿Quién les dará alegría cuando ya no esté aquí? Porque soy un hombre gracioso, les traigo la comedia. Yo soy el único que los alegra. Vean mis películas, escapen si pueden, a la tierra de la belleza. Él no tiene paciencia, odia a mucha gente. Le molesta cuando otros lo hacen bien, se odia a sí mismo. Al diablo George Simmons, tiene un pene de talla media. Se ha tirado tantas chicas que ya ni se acuerda. Cuando termina de hacérselo, la chica se queda ahí y dice, debí coger con Jean-Claude Van Damme en vez de ti. Y no piensen que va a extrañar al público. Nuestra relación siempre ha sido tensa. Siempre quisieron mucho de mí. Y estoy muy molesto con ustedes. Déjenme en paz. No visiten mi tumba, tarados. ¡Paz! ¡Oh, por Dios! ¡Es George Simmons! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa? No puedo dormir. Quería ver el juego de los cabaliers. No logro que esta cosa funcione. Me la pasé despierto. Tuve un terrible sueño. Me sudó hasta el trasero. Estoy caliente un segundo y frío al otro. Y el aire acondicionado no funciona un carajo. Así que iba a subir al techo. ¿Cómo qué hora es? Son las tres. ¡Las tres! ¡Diablos! ¡No puedo gastar tiempo! Bueno, comencemos el maldito día. No tengo tiempo para esta mierda. Dame el estúpido control. ¡Dámelo! Ah, siguen diciéndome que tengo que marcar la extensión. Ni siquiera tengo el maldito número. ¡Marcar la puta extensión! ¿Quieres que yo los llame? ¡Demonios! ¡Deberías llamarlos! ¿Dónde carajos andabas anoche? Tú llámalos. Lo siento, viejo. Dime qué necesitas si lo consigo. ¡Pagas por toda esta mierda y nunca sirve nada! ¡Nada! No digo que estoy enfermo y estos imbéciles tratan de matarme. Quiero ir ahora al doctor. Quiero ver a ese tipo. ¿Qué diablos está pasando? ¡Esta medicina no funciona! ¡Te pone peor! Ok, lo llamaré ahora. Le diré que vamos. Vamos. Gracias por ver el video.